...de la tarde, 14 jefes de Estado confirmaron su asistencia a la cumbre número 20, iberoamericana, vigésimo, bueno, número 28, es importante... Vigésimo octava. Sí, vigésimo octava, gracias, sí, porque la gente dice de duodécima y parte como si fuera... Unos 14 jefes de Estado y dos vicepresidentes han confirmado que vendrán a la República Dominicana de los 22 países que participarán en esta cumbre este sábado 25 de marzo. Parece que fue ayer que hace 28 años se hizo la primera cumbre iberoamericana y siempre queda sobre la mesa la misma pregunta, la efectividad de las mismas. ¿Y los resultados? ¿Cuáles son los gobiernos que ya han confirmado? Pero mira, en lo que busca la lista de los gobiernos que han confirmado, no solamente se hace una cumbre... Los 14 jefes de Estado confirmaron todos. No solamente se hace una cumbre entre presidentes, también se hacen cumbres empresariales, reuniones empresariales, incluso reuniones legislativas. Recordemos que el año pasado se dio la cumbre parlamentaria de parlamentarios iberoamericanos, que todo es un proceso previo a la cumbre de primeros mandatarios y de presidentes en República Dominicana. Esta cumbre promete, promete tratar temas no solamente geopolíticos, sino sobre todo temas económicos y de alianzas entre naciones. Entonces, uno de los temas que segurito, segurito que no va a faltar va a ser el tema de Haití, por supuesto. De hecho, está en la agenda principal, está dentro de la agenda principal, el tema de la situación de Haití y la migración. Creo que escuché al canciller hablar algo en una declaración de prensa, o algo así, o dando avance en qué consistía el encuentro, que va a ser ahora desde este viernes. ¿La cumbre empresarial comienza esta semana? No, la cumbre empresarial comienza el 23 y 24 de marzo, y hay que notar que es el encuentro empresarial iberoamericano número 14. Es decir, que estamos hablando de que al país, a la par de que vienen los jefes de Estado o delegaciones de países, vienen también delegaciones de empresarios de esos países. O sea, que hay una precumbre empresarial en la cual sobre la mesa sí se discutirán aspectos quizás más de inmediato alcance, porque los empresarios o el capital, por decirlo de alguna forma, se entiende e interlocuta mejor. Es evidente que la República Dominicana se ha constituido en un liderazgo regional, inclusive frente a países de alto impacto en materia poblacional y económica. Por ejemplo, tener aquí presente recientemente, por primera vez en la historia, el presidente del Banco Mundial manda un mensaje importante al mundo de las inversiones y de la economía como potencial país de garantías jurídicas. Y ahora este encuentro, donde participa en el órgano, tiene 22 países de Iberoamérica, incluidos 19 de Latinoamérica, y además Andorra, España y Portugal. Lo cual, si ya confirmaron 14, es un importante porcentaje jefe de Estado y de gobierno. Es que acuérdense que solamente es una cumbre iberoamericana, no es una cumbre mundial. No, no, iberoamericana, su nombre lo dice, o sea, Latinoamérica y España. En este caso, ¿confirmó Perú? Hay que ver la lista real. Porque Perú puede ser también un tema, puede ser, yo desconozco. Un tema de agenda. Yo desconozco la agenda, pero puede ser un tema, porque, si no de agenda, quizás de discusión. Porque algunos presidentes latinoamericanos han insistido en que hay que prestarle atención a lo que ocurre en Perú, porque en Perú se ha desatado una, toda una ofensiva de gobierno, una ofensiva violenta contra personas humildes, sencillas, personas notoriamente pacíficas, personas desarmadas, personas inocentes. ¿Y en Nicaragua la hechiza? ¿Qué hacemos con Nicaragua? Sí, no, pero estamos hablando de una situación en la cual hay un Estado donde la legitimidad está en juego. No, lo de Perú es suyéneri, ciertamente. Está en cuestionamiento, ¿no? Oye, 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 algunos puntos. Mira, que en el encuentro que se iba a hacer, que era el encuentro, se llamaba como el encuentro de Perú, no de... hubo un encuentro que se tuvo que suspender, porque estaba la presidencia pro-tempora en manos de México, no recuerdo cómo se llama ese grupo, y la siguiente reunión habría de ocurrir en Perú, y finalmente no ocurrió, porque el presidente Andrés López... La relación entre México y Perú no está en su mejor momento. No, justo por eso, por la situación que vive en Perú. No, pero ¿quién la lleva bien con Perú, sin ninguna garantía institucional? Entonces ahí, quizás... Oye, oye, de los temas, Lenche, a propósito de lo que tú dices, de los temas a tratar dentro de esta cumbre, soberanía, narcotráfico, la migración, temas a emergencias sanitarias, políticas económicas y educativas, esos son básicamente los puntos que se han venido desarrollando desde el 91 para acá. Yo recuerdo que en una ocasión nosotros teníamos el acuerdo de Santa Fe era con México. San José. De San José. Donde nosotros nos iban a dar, creo, un peso, un dólar por cada barril de petróleo, como que se iba a hacer un fondo. 1.75, algo así. En las negociaciones nuestras. Y al país vino a una de esas cumbres, el presidente de México, no recuerdo ahora el nombre de aquel presidente, el de los bigotes. Un mexicano con bigotes no es nada excepcional. No es nada excepcional, salvo Aldo. Otra refería al de Honduras. No, 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 al presidente mexicano. Bueno, lo que pasa es que los periodistas en ese encuentro, no, no fue Fox, fue mucho antes que Fox, pero le preguntaron los periodistas, ese presidente mexicano en el país, que qué ha pasado con ese peso, con ese dólar, que debió un fondo para devolverlo a la República Dominicana. Ese hombre puso una cara de incomodidad absoluta que no lo pudo ocultar y respondió de mala manera, porque parece que ya le tienen un lado hinchado preguntándole por ese fondo, que nosotros se supone que el acuerdo de San José nos hacía un ahorro. No, se construía con las sumas por cada barril un fondo revolvente que nos daba crédito preferencial. Exactamente. Y México nunca quiso prestar el dinero. O sea, México nunca lo cumplió. Tenemos... Bueno, pero lo que yo hice la pregunta... Ahora, muy preocupado que ahora en estos días, con esta situación de la persecución de la corrupción y estos movimientos sociales que pudieran darse alrededor del PLD y la justicia, iba a ser aquí en la zona colonial, muy cerca del Palacio de Justicia. No, en San Susi del otro lado. Yo escuché esta mañana que en la fortaleza Osama se iba a dar como el espacio de inauguración, algo así, que ya hay un control periférico de seguridad. Ahí estaban habilitando esa zona. Bueno, independientemente de que los hechos, que si tú has hecho 28 cumbres y tú no me muestras mis tres cosas que tú hayas hecho en 28 cumbres, los hechos demuestran que las cumbres no son más que espacios de socialización. Ahora, digo, es una opinión personal, salvo que me demuestre lo contrario. Ahora, ahora, el hecho de que el gobierno dominicano utilice un escenario bajo su control de anfitrión y logre posicionar el tema haitiano en 28 países, que a su vez son miembros de organismos, 22 países, yo creo que es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Claro. Yo creo que el gobierno ha sido bastante insistente con esa iniciativa por la democracia, porque tiene cuatro paisitos de la región, y me excusen porque entre los paisitos estamos nosotros, así que me incrimino, pero aquí tenemos que poner a los grandes países de Latinoamérica a que nos acompañen en esa agenda. Es importante que esté Portugal y España, que son los dos grandes realmente en materia de... Ahí debería estar un tema de progreso, democracia y progreso. Pero es cierto que muchas veces las cumbres en gran parte se van en vinos y celebraciones, pero a veces tú dices, ah, mira... Que no es malo. No, porque hay cordialidad y hay armonía, está bien. Lo que te quiero decir es que a veces tú dices, el país anuncia, ah, pero mira, se llegó un acuerdo con la empresa tal de tal país, viene a instalarse aquí, y tú dices, oh, es ahí que se hacen. Y en el acuerdo empresarial previo, es ahí que se hacen los amarros y los negocios. Lo que pasa es que en los contenidos de declaración, la declaración de Santo Domingo, que es como debe llamarse la declaración que salga ahora, no salen los aspectos particulares empresariales, salvo que se hagan en un contexto macro, no sé qué yo, no sé qué, y lo demás son cartas de intenciones. Pero siempre aporta algo estos encuentros regionales. Para mí, siempre aporta algo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.